La Florida es una de las 60 comunas del país donde hoy se realizaron primarias, ya que luego de 13 años de alcaldía, Rodolfo Carter deja su histórica comuna. Nos jugamos como municipio y yo personalmente como alcalde que el próximo alcalde o alcaldesa debe ser floridano, para la persona más joven que yo, que no sea producto de un dedazo, de un apellidazo o de un encuestado. Con poco flujo electoral, acompañó a su candidato Daniel Reyes, quien fue el primero en votar en su mesa en el Colegio Santa María de la Florida. Hay harto de emoción, algo de pena, sin duda, pero es bueno para Chile, es bueno para la comuna, también bueno para mí, para no pegar mis cargos. Yo de verdad que me siento más que pagado. Las preguntas por el futuro electoral rápidamente se hicieron llegar. Evidentemente ese candidato presidencial es una opción real. Evidentemente Chile me duele, Chile me duele destruido por un gobierno nefasto como este. Me duele el nivel de delincuencia, el temor con que vive la gente, me duele la falta de crecimiento. Y yo no estoy de los que se quejan, yo me arramango las manos y me meto al barro. Por lo tanto quiero ser parte del proceso de reconstrucción de Chile, que fue el término del gobierno del presidente Boric. Es una opción. La otra también es evidentemente el concurso. Pero donde quiera que sea, respondiendo esta pregunta, pondré el mismo entusiasmo y el mismo corazón que puse la teoría. Pero sí, quiero decir, con esta franqueza, como lo dije a los vecinos, es bien difícil que cualquier otra dignidad, cualquier otro cargo, esté a la altura de lo que yo he sentido en la Florida. Ser el jefe de la familia, el barro en el que yo crecí, que es la Florida, no creo que ninguna dignidad de la patria se equivalga o me haga sentir tan feliz como ha sido estos 13 años siendo alcalde de la Florida. Una hora más tarde, se dirigió a votar al Colegio Alicante de la Florida, donde entregó palabras a su sector político. Alcalde, usted hace instantes atrás había mencionado la importancia de estas primarias, no solamente a nivel general, sino que en Chile Vamos, que se ha visto de alguna forma más fragmentada por esta situación que usted dice. Personajes políticos elegidos a dedo para ir a una primaria o para ir a disputar algún sillón alcaldicio. En este caso, ¿usted opina que las primarias son sumamente importantes para poder dirimir cuáles son las alternativas en el caso de Chile Vamos? Yo no soy quien para darle lecciones a nadie, yo no me siento con superioridad moral para dar lecciones a nadie, pero sí puedo decir que yo nunca debería ser alcalde de la Florida. Los alcaldes de la Florida siempre eran personas famosas, designadas a dedo, con apellidos conocidos. Un accidente permitió que yo fuera alcalde y hoy día que soy una figura un poco más conocida y tengo algún grado de influencia, mi obligación era impedir que se repitieran las malas prácticas del pasado y que se designaran a dedo, que hubiese competencia. Pude haber impuesto a dedo mi candidato, no lo hice, y tanto en la izquierda, con cinco candidatos, todos de la Florida, gente joven. Con la idea equivocada en mi juicio, pero toda gente joven, y en el sector que yo represento, hay cuatro candidatos, todos con distintos méritos, también gente joven de la Florida. De alguno de ellos va a ser un hombre o una mujer que me va a reemplazar y me siento satisfecho de que ese es el Chile que soñamos. Sin apellidazo, sin encuestazo, sin dedazo, puro mérito y que la gente participa. Pero para eso es importante de nuevo que la gente hoy día vaya a votar. Ese es el Chile que soñamos los florianos, el Chile del mérito y el esfuerzo. Perfecto. El alcalde Rodolfo Cártel, acá en la comuna de la Florida.